Y vamos a tomar contacto con el Intendente Néstor Grindetti, que se encuentra de gira preelectoral por la zona. Queremos conocer cuál es el motivo de las recorridas que están realizando al no ser este un año electoral. Grindetti, los saludamos desde Pinamar. Es parte de unos recorridos que estamos haciendo con todo el equipo por la provincia, porque entendemos que este, no siendo un año electoral, es un año para escuchar mucho, para aprender mucho, sobre todo de aquellas regiones en las que uno no está habitualmente, no está todos los días, que se entera de cómo son las cosas, pero que mejor la realidad es verlas y palparlas cara a cara con la gente. Entonces, estamos recorriendo, vamos hablando obviamente con la militancia, pero también con los sectores productivos, con las cámaras, con distintos referentes de cada uno de los lugares. En el caso de Pinamar, vamos a estar también obviamente conversando, charlando con Martín Yesa, nuestro Intendente ahí. Así que bueno, es fundamentalmente para eso, para ir adquiriendo de primera agua, de primera mano, cómo es la situación en las distintas áreas en cada uno de los distritos. A propósito de esta referencia que hace, y también traemos a colación lo que ocurre con el Instituto Patria, en el Frente de Todos, o el Instituto Ana Arendt, en la coalición cívica, ¿qué es puntualmente la Fundación Pensar? Son los equipos técnicos del espacio, que está trabajando en el espacio de Cambiemos, preparando ya en detalle los planes de gobierno que queremos ofrecerles a la ciudadanía la semana que viene. Un grupo fundamentalmente técnico, que tiene interrelación política con nuestros equipos políticos, pero que está trabajando específicamente en cuestiones técnicas en todas las áreas de gobierno, de nuevo, para tener un plan muy, muy concreto para el año que viene. Y a propósito de lo que estaba anunciando, ¿cuándo se van a estar presentando aquí en la ciudad para reunirse con el Intendente seguramente y también otros dirigentes de Pinamar y de la zona? El sábado. El sábado vamos a estar recorriendo toda la zona de Pinamar, Villa Gesell, y vamos a llegar hasta el municipio de la costa. Seguramente los estaremos visitando para conocer los resultados de los encuentros. Va a ser un gustazo. Adiós, hasta luego. Como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestros canales y nos sigan en redes sociales para estar informados sobre lo que ocurre en Pinamar y la región las 24 horas.